porque siempre encuentro las mejores oportunidades y hoy tengo una para ti consigue tus juegos más baratos gracias a Instant Gaming descuentos hasta del 70% utilizando mi link lo tienes escribiendo exclamación juegos baratos en el chat y eso no es todo, además cada mes tenemos un sorteo de un juego gratis el que quieras, escribiendo exclamación juego gratis en el chat que tengas un gran día y te veo en los circuitos chicos, bienvenidos, bienvenidos a la última carrera del mundial con puerta hoy se decide si él o yo o Verstappen es el mejor así que bienvenidos al desenlace de una serie de 10 carreras mundial más cortito que hicimos hace ya más o menos dos meses yo diría dos meses o un mes y medio la verdad que ha ido muy guay lo hemos pasado muy bien ha habido mucho salseo y bueno, creo que os está gustando mucho la serie disculpad que aún sigo jodido del resfriado hoy solo haremos porque no me encuentro muy bien haremos solo esta carrera chicos lo siento porque me gustaría poder hacer más pero es que no estoy muy allá estoy todavía un poquito jodidillo ayer ganamos congref fue una victoria brutal hemos estado celebrándolo hemos estado de fiesta todo el equipo Red Bull hemos ido de discoteca hemos ido a un after hemos visto cosas muy extrañas pero estamos aquí de vuelta hemos podido conseguir volver a tiempo a la carrera de hoy pero bueno, la resaca es minina la resaca de la victoria es brutal vaya fiesta nos pegamos hoy toca ver puercadas pues sí hoy toca ver puercadas puerta racing es el twitch de puerta y aquí está la clasificación chicos que venís también de youtube Berrestapen primero con 139 segundo nosotros con 126 Hamilton tercero con 122 puerta cuarto con 113 cuidado cuidado que hoy puede haber salseo gran premio de Abu Dhabi no es un circuito que a mí se mete muy bien 100% de carrera ya sabéis cómo están los trofeillos mirad ganamos en España ganamos en Japón y ganamos en Sao Paulo dos DNFs dos séptimos un tercero y un cuarto la verdad es que no ha sido una temporada muy 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 constante pero bueno dentro de lo que cabe hemos estado bien él ha ganado dos carreras y ha hecho dos segundos podios que son dos posiciones se han filtrado las fotos de ayer en la piscina no mierda disculpad eh chicos que estoy un poquito tocado de la ala y de la garganta muchas gracias Kairos por la sub por la raid coño por el follow gracias chicos por el apoyo vamos a entrar en audio con Puerta que estará ya calentito esperándome a ver qué dice YOLO RACER hola Puerca qué tal cómo estás qué tal qué tal ya el equipo el team Puerta poniendo en su sitio a foto veo mucho YOLO RACER bueno bueno la clasificación habla por sí mismas no sé vamos a ver cómo termina el mundial vamos a ver cómo termina el mundial no te adelantes no no yo siempre me adelanto a ti siempre no te adelanto tranquilo que queda todavía esta prueba bueno bueno quién está ahí del team foto a ver a ver que quiero verlo quiero verlo el team foto está muerto eh no 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 mira mira cuánta gente mira mira la gente se está viniendo al team Puerta nada nada aquí está todo lleno de gente madre mía no puedo ni leer ni leer los comentarios loco dicen que trompeas en la primera curva sí sí como siempre el revés fotorraiser del revés por eso tengo 126 puntos madre mía bueno ahí está primero Verstappen 139 segundo fotorraiser 126 como decíamos Hamilton tercero y cuarto Puerta que para ganar hoy el mundial debería de haber una hecatombe y que yo matar a Verstappen y yo también caer y bueno y ganar tú la carrera que puede ser vamos a intentar yo como vaya primero y queden pocas vueltas para el final y Verstappen esté por ahí voy a intentar retener al grupo y voy a liarla un poquito ojo voy a ver si jugamos un poco a los coches de choque a ver a ver si se lía un poco por detrás y conseguimos el mundial por cierto me dicen por aquí que vas que vas con un polo de alpin la gente está viniendo al stream mío porque dicen yo no me lo estoy diciendo yo no puedo estar con alguien que lleve un polo de alpin muy mal una persona una persona que dice eso y se va a tu chat y ya es todo el mundo ya todo el mundo se está yendo porque llevamos el polito de alpin madre mía buenas campanilla que tal bueno bueno ya veremos ya veremos como queda el tema pero ese mono de alpin no me da muchas buenas vibes no se ya veremos que yo ya he puesto el motor nuevo y todo para la carrera en serio tío yo no tengo un motor nuevo no pues muy mal ah si ah si si tengo vale voy a cambiarlo gracias por avisar hombre claro para que vayamos sin igualdad de condiciones gracias por avisar lo tenía ahí guardadito foto como que guardado te lo has dicho para que lo sepas ahí a última hora a ver si se me pasaba que tío que tío hay apuestas si vamos a hacer la apuesta hay apuestas como se hacen las apuestas a ver a ver yo voy a poner quien queda delante no quedo delante de puerta pero eso es una encuesta o que es bueno yo hago apuestas una predicción predicción voy a ponerte puerca vale para hacer eso es predicción o encuesta yo lo hago con bueno yo lo hago por por stream elements ah vale pero bueno es lo mismo vale yo voy a lanzar la encuesta vale a ver a ver el mood de la gente yo también quiero verlo quedo por delante de puerca oye si o no en la carrera o en el mundial en la carrera hombre si quedo por delante de la carrera quedo en el mundial quedo por delante de foto en la carrera ahí está si no venga un minutito gente lanzamos la encuesta en twitch ahí está vamos a ver el resultado a ver cómo está vamos a testar un poco el mood de la gente a ver si siguen confiando en puerta racing o si por el contrario tenemos gente que no confía en nosotros bueno 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 aplastante mayoría brumadora ganando por goleada el sí no quiero ver gente pesimista en mi directo si no pensáis que vamos a ganarle a foto por favor abandonen el chat abandonen el directo y váyanse al barco de foto racer aquí solamente quiero ver gente optimista vale solo ha apostado aquí uno y ha dicho que que quedo por detrás de ti porque voy porque estoy enfermito dicen bueno 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 uno 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 en la última en la última carrera 2-1 te daba te daba estaba en el culito tuyo eh estuviste fuerte en la última carrera estaba estaba ahí yo creo que la lío un poco con la estrategia si no quedamos por delante pero pero te saco 20 segundos eh bueno tampoco eso tampoco eh eso tampoco pero bueno ibas bien ibas bien ibas bien hay que decirlo cada cosa lo que sea gana el sí la encuesta abrumador y la mía también gana el sí el sí ¿cuánto? de porcentaje eh 80% uh fuerte eh madre mía fuerte fuerte vale pues cuando quiera foto vale yo le daría ya sí vale vale al lío voy a por un vasito de agua le damos mientras sí porque los lloros que están cayendo necesito tener agua para los lloros sí el agua bien la voz bien y vamos a por la agüita chicos lo siento si estoy ahí sí un poco ronco y tal pero es que estoy resfriado igual no puedo estar tan a saco como me gustaría pero bueno es lo que hay se hace lo que se puede chicos esta puta mierda del cambio de tiempo nos vuelve un poquito locos a todos a ver un segundo gracias chicos gracias al ver podéis apostar eh están las apuestas abiertas hasta que queden faltan 10 minutos para que terminen Tarikaza bien apuesta por nosotros grande Raúl también Aguguis en real ¿qué tal? ¿cómo estás? bien 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 preparado para ganar la puerta un circuito que a mí personalmente no me gusta mucho a ver sí que me gusta pero no tengo mucho ritmo no soy del no es mi mejor circuito estoy ahí ahí Dani tío gracias por preguntar ¿a cuántos puntos estoy de primero? a 13 podemos ganar el mundial si quedamos primeros y Verstappen queda creo que tercero vale vale ya estamos aquí para apostar exclamación bet espacio la opción espacio la cantidad lo tenéis ahí lo podéis ver mira cómo ha apostado en el resto vale pues vamos al lío chicos si gana a puerta es campeón pues no no dependemos de nosotros mismos la diferencia con Verstappen que es el primero en estos momentos son 26 puntos 26 puntos con Verstappen y 13 con foto bueno chicos bienvenidos al gran premio de Abu Dhabi la cita final de este campeonato que tan apasionadamente hemos vivido hoy Verstappen puede proclamarse campeón del mundo pero Fotorraiser va a intentar quitarle el sueño del campeonato mientras tanto Puerta que ha ido de menos a más está ahora mismo en cuarta posición pero también puede aspirar a todo y vamos a ver si la carrera es un auténtico bueno va y vende situaciones extrañas que nos ponen pues diferentes situaciones finales al terminar vamos a ver porque el circuito es un circuito complicado se está ya anocheciendo y vamos a ver la parrilla de salida si quieres decirle a tú la parrilla y vamos un segundo vamos a ver vamos a ver la parrilla vamos 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 a ver la parrilla de salida tenemos en primera posición la pole position para Luis Hamilton 1'23'6 Detrás Compartiendo la primera línea Lando Norris Vamos a ver En segunda línea Tenemos a Checo Leclerc Vestape en quinto Ojo Ojo Vestape Bien, bien, bien Bastante retrasado Piastri, Alonso Zunoda Que se ha colado ahí Después vienen Los Alfa Romeo Tenemos a Ras el undécimo Carlos Stroll Mucha gente penalizando Tenemos a los Alpine 15'16 Magnussen, Richardo Y a ver quién sale delante Fotorraiser delante Atención Bueno, bueno, bueno Ojito, ojito, ojito Fotorraiser delante Y vamos a ver Vamos a ver Dame un segundito Porque estoy abriendo Mi TikTok Importante la estrategia Ahora vamos a ver Qué utiliza cada piloto De Williams Yo salgo por delante Una posición de puerta Por haber penalizado Creo que antes Y ahora veremos A ver el O si no por la posición Del mundial No lo sé Vale Tenemos aquí la opción De medio, medio, blando O blando, 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 medio Buf Yo creo que Una buena opción Una buena opción Es el medio Para empezar Chicos ¿Qué pensáis? Vale Voy a ir saludando A la gente de TikTok Tío Aquí, aquí, aquí ¿Qué pensáis, chicos? Yo creo que un medio Para empezar Y gestionar un poquito Medio, medio, blando Yo creo que lo veo bien Hola, pamrejito ¿Cómo estás? Mario San Luis Foto mínimo podio Eso quiere decir Manejar tranquilo Sí, sí Voy a ir tranquilito, chicos Sin romper alerones Y sin nada Vamos a hacer un medio, medio Blando Sí, 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 sí Medio, blando, medio También es buena Rubén Ojito, pachán 26 vueltas de blando No, eh No, 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 no Eso está mal Vamos a editarlo Esto sería Más o menos Así A ver Ahí Ahí, ahí más o menos Y ahí estaría Ahí estaría, eh Medio, medio, blando Está bien Medio pollo duro Mejor, Javito No, Javito No, no, no Vale Yo lo tengo ya ¿Pasa dos? A los padres A cuatro A cuatro Triple, triple Canasta de foto ¿Y tú a cuánto Tú a cuánto más? Yo voy a dos Tú a diez por hora más Madre mía A dos, a dos, a dos Cuando quieras Combustible, yo creo Cuando quiera Sí, cuando quieras Pues venga Vamos ya con la vuelta de formación Ahí está Última prueba del mundial Está Atardeciendo el sol Que se va a meter La noche Medio Cogerá protagonismo Y vamos todos con el medio Sí Los dos Williams Vamos con el medio Bien, bien, bien Veo mucha gente Con el blando por delante Vamos a practicar salida Bien, bien, bien Bien la salida Todo en orden El embrague bien El embrague en su sitio Chicos Con el cuchillo entre los dientes Si puede poner alguien La clasificación En Algún moderador Fijarla En el mensaje fijado Que no sea joker Otro que esté por ahí Era ver Estapen 126 Creo Yo 113 Puede ser Hago así No recuerdo ahora Pero si alguien Lo puede poner Estaría bien Para saber En cada momento Cómo vamos Vale 139 Yo 13 menos Foto 126 Vale, vale, vale Sí que tengo tiktok Chavo Pero no lo tengo Activado ahora Eso es, eso es Y puerta 113 ¿No? Vale Venga, vamos chicos Toda la gente Que está aquí Apoyando el directo De puerta Racing Se decide El mundial cooperativo PhotoRacer Delante Bueno, bueno Se decide Cómo gano yo ¿No? Si gano Primero PhotoRacer Que está demasiado Confiado Primero en vuelta rápida La realidad Lo va a poner en su sitio Bueno, bueno, bueno Vamos a ver puerta Es un parlanchín PhotoRacer Es un parlanchín Es un bocazas Es un bocachancla Joker, fíjamelo Gracias Joker, tío Muchas gracias Mándalo a pastar No, no hace falta Si él Él se va a pasar Yo me voy al campo Bueno, aquí hay poco campo Para pastar Es el pastor PhotoRacer Aquí hay poco El auténtico pastor Aquí no tienen ni hierba Por no tener, tío Ya ves ¿Dónde te vas a ir ahora entonces? No sé Al muro Me voy a ir directo Bueno Vamos, puerca 100 metros Para colocarnos En nuestra posición de salida Pista de despegue Hay pocos metros Hasta la primera frenada Bueno, PhotoRacer Ya haciendo de la suya Rotando el coche Montando una humareda tremenda Paramos el monoplaza Va a comenzar El protocolo de arrancada Se empiezan a encender las luces Vamos, vamos, vamos Dos segundos Un segundo Salimos desde la última posición A la derecha Mi compañero de equipo PhotoRacer Sale muy bien Foto Sale lanzado Vamos a ver Lo intenta Empieza el kamikaze Foto Por el interior Daipon De manual Daipon De foto Que se mete entre muchos coches Le pega un trayazo Nosotros adelantamos a los Haas Buena salida Otro racer Que se ha puesto decimosexto Y ojo porque tiene detrás a Ocon ¿Dónde va Photo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va Photo? ¿Dónde va Photo? Hombre, es que van muy lentos de inicio Vale, va Ya se me escapa Ha salido lanzado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Stroll Me la está liando Stroll Cuidado Cuidado con Stroll Cuidado con Stroll Chicos Tenemos a Carlos delante Bueno, bueno, bueno El Haas Adelantamos posiciones Décimo séptimo Vamos con la batería Adelantamos al Haas Velocidad total Puerta Airlines Pidiendo permiso para despegar Vamos ya con el Bugatti Chiron Le tiro el coche a Gasly o no Venga Me quedo detrás PhotoRacer Conduciendo de manera errática Este se me va mucho detrás, eh Tengo problemas PhotoRacer Problemas de Bueno, ¿qué está haciendo? Está haciendo Está reteniendo al grupo Está reteniendo al grupo Es para que vengas Es para que vengas Zona del hotel ¿Qué está haciendo este piloto? Bueno, bueno Ahí tenemos Carlos Sainz delante Tenemos que ir a por él, eh No puede escaparse Luego que vas a la autoescuela, ¿no? Foto Sí, a ver si me saco los puntos Vale, 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 vale Que nos han quitado todos Uf, me voy un poquito largo ¿Tú adelantas ya o qué? Tú céntrate en lo tuyo, anda Que tienes a Stroll Que se te suban las barbas Te va a tirar el bueno, bueno, bueno Stroll 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 viene fuerte, eh Míralo, eh Uh, madre mía Drift Madre mía He salvado, eh La he salvado PhotoRacer que es adelantado Por el Aston Martin Uy, uy, cuidado Me cierra, me cierra, me cierra Me están cerrando contra el muro, chicos Qué guarrete que es Stroll, eh Qué guarrete que es Stroll, de verdad Cómo se nota que le han adoctrinado Bueno, me toco con Gasly Me toco con Gasly Me ha cerrado la puerta Espérate que no tenga daños En el coche Uy, uy, cuidado Uy, 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 uy Gasly me ha cerrado la puerta ¿Qué está haciendo? Uy, Freeway delante Freeway delante Entre Russell, Bottas y Carlos Interesante Carlos pierde todo Ha perdido mucho tiempo aquí en la lucha Qué mal, Carlos Qué mal Vale, vamos a intentar adelantarle ya, eh Ahorramos un poquito de Airs Porque estamos justitos Madre mía, Stroll ¿Qué está haciendo Stroll? Me está arruinando la carrera Está un poco loco, eh Stroll, cuidado ¿Cómo vas con el neumático? ¿Bien? No tengo mucha degradación de momento Yo 5% Yo 4, eh Vale, vale Bueno, llegamos a la curva 5 Fotorraiser haciendo una trazada un tanto extraña Latigazo del coche a Foto Menudo latigazo Le ha pegado el coche Venga, DRS Empieza la fiesta De los adelantamientos Bugatti Chiron Cuánta velocidad tenemos Vamos a ver, vamos a ver Emparejado con Stroll Y delante Tenemos a Foto Bueno, bueno, bueno A punto de... Bueno, ¿dónde va Foto? Porque no hay hierba Porque no hay hierba Ya viene puerta, eh Ya viene puerta, chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Con qué está Foto, gente? ¿Con qué está Foto? Con el Fosquito El Fosquito sale ya a relucir Madre mía Púrpura, púrpura, púrpura Del segundo Vengo lanzado Vamos, vamos FotoRacer que va a ser un pasajero Sí, sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué frenas tan pronto, tío? Porque tengo problemas de motor, tío Me está haciendo... Me está haciendo un Fernando Alonso Ja, ja, ja Brakes Vamos a por él, eh Sin piedad Gracias, Raulet Bueno, va pegando llantazos Vuelta rápida 1-28-0 Tiempoazo Buena, buena Vamos, vamos, vamos A adelantar a Sainz Hay que adelantar a Sainz Cuanto antes Que viene puerta con todo Ya viene puerta, chicos Ya viene Está llegando Está llegando, chicos Venga, DRS Bueno, bueno, bueno ¿Dónde va Foto? ¿Dónde va Foto? ¿Dónde va Foto? Atención, Carlos Que le cierra el interior Foto por fuera Llegan emparejados Side by side A ver si pescamos aquí En revuelto ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va Carlos? Se ha tocado con el Ferrari ¿Dónde iba Carlos, chicos? Venga, adelantamos también a Carlos De RS Vamos a por Foto Mucha velocidad Encima del difusor del Williams Foto Racer Botas en el medio Por fuera Foto Por fuera Foto ¿Dónde va Foto? Se entra coladísimo Entra colado Le cierra la puerta ¡No! Se ha tocado Se ha tocado Foto Bandera amarilla en pista Bandera amarilla en pista Foto Error de novato Error de novato Foto Racer Se ha matado Atención Error de novato Se mató Hombre, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Lo he visto en 4K, tío Pero ¿qué haces? ¿Sí, tío? Tú no, tú no, eh Ha sido el de adelante, tío Pues casi Casi Terminas con mi carrera ¿Yo? Otra vez más Otra vez más O sea, me ha faltado Una Un alfiler Para tocarnos Bueno, 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 bueno Vamos a remontar, chicos No pasa nada No os preocupéis La carrera es muy larga Te confío Vamos, vamos, vamos Encima de Carlos Le vamos a arrancar las pegatinas Al piloto de Ferrari de RS Mucha velocidad En el difusor Carlos Que no me defiende Valtteri Se ha quedado sin el Sí, sí, sí Tiene el de RS, Valtteri Le voy a tirar el coche Tengo a 6 segundos a Rickyardo Dos por uno Dos por uno Hay promoción Llegamos, llegamos Tranquilos que llegamos Y también va a haber safety No os preocupéis Bueno, 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 bueno Bueno, bueno La lía foto La lía foto A ver, es que fue Muy a saco la cosa, eh Uh, vaya latigazo Me ha pegado el coche Empieza a sufrir del tren trasero Me ha roto alerón un poquito Pero bueno Muy poquito Me ha roto alerón Muy poquito Lo tengo en verde, claro Rodando en un décima posición Tenemos al pollito Joe delante Rozando la zona de puntos ¿En qué posición vas? Último Ostras, es verdad Pero vas bastante retrasado, ¿no? Sí, sí, sí Hombre, es que ¿Segundos? A seis A seis del diecinueve ¿Has llegado a tocar A tocar muro? Eh, no, no, no Creo que me he roto Contra el Contra el piloto Que he chocado Yo pensaba que era DNF, eh Que te ibas contra el muro Sí, yo también, tío Menos mal Que no ha sido DNF, tío Menos mal Estoy recortando Estoy recortando Sí, está llegando foto Está llegando foto por detrás Costará un poquito Pero llegaré ¿Le tiro el coche o no? Le tiro el coche, sí Vamos a llegar Tranquilos, chicos No os preocupéis Ahí, ahí, a Joe Me sale bien La jugada Lo adelantamos Décima posición En zona de puntos Desde el parking Sí Le lanzamos el coche Desde el parking ¿Cómo te gusta? 5,3 Riquiardo que poco a poco Va bajando la distancia A ver si conseguimos Eh, coger el DRS pronto Hola, Edgar Muchas gracias por el sub, tío Tantísimo Tantísimo Va, eh, chicos Hay que reponerse de este golpe 4,9 Venga, foto Vamos, vamos, vamos Hay que también conseguir buenos puntos para el equipo Sí, porque estamos primeros Pero podemos perder El mundial de equipo también Y todavía tienes opciones de ganar el campeonato Y ganar la carrera ¿Le pasa algo a Verstappen por delante? ¿Puedo a Verstappen? A todo esto Creo que va a quinto Porque Checo es el que va primero, ¿no? Gente Creo que sí Creo que Checo va primero Uf, aquí se nota mucho el Alerón roto Lo bueno es que Eh Hay que calentar Ir poco a poco Van con neumático blando Sí, eso sí 4,8 Tranquilos, chicos Estamos cogiendo a Riquiardo Que además se ha quedado sin DRS de Magnussen, creo Así que Llegamos, llegamos Estamos conduciendo cada vez mejor Poco a poco, chicos Primero va Checo Pérez Y creo que está quinto Verstappen o sexto Es que, tío, ha sido Muy justo ese adelantamiento, eh Era muy bonito Qué pena, tío Que era muy bonito, tío Me está costando ahora recortarle en esta A lo mejor tienes que entrar, eh A cambiar alerón Ya, pero es que perderé mucho tiempo, tío Con alerón Ya, aguanta Las tres paradas Hay safety Yo creo que voy a parar en la siguiente Es muy pronto, eh No, no, no Que va a ser pronto, tío Bueno Pues yo estoy encima de su noda Por fuera Me cubre el interior Vamos a hacerle el lío Le obligamos a hacer una trazada más lenta Voy a salir ahora con mejor tracción En la segunda zona de DRS Qué os parece si Si consigo Pillar el DRS de delante Me quedo con los de delante un poquito Antes de entrar a boxes Qué os parece Porque tenemos que hacer algo diferente, chicos Para ganar Quiero ganar la carrera, eh Aunque lo creáis imposible, se puede Yo empujaría más con estos medios Fíjate la versión de Play Vamos, vamos 3,6 Luego con el blando vamos a volar, tío Y con el alerón delantero nuevo también Sí Lo estoy cogiendo ahora bien A Ricky Ardo Ya lo tengo ahí delante Ahora va bien el coche, tío Se espía un poquito el flow, chicos Porque va muy pesado El coche al inicio Y claro Esos movimientos que hemos hecho En la curva rápida Ahí el coche ha sufrido mucho En tracción Yo tengo delante a Russell A Fernando Están empezando a caer Foto con el neumático blando Vale Los pilotos de delante Y ahora parece que el medio Funciona francamente bien Sí, sí Va muy bien el medio, eh Yo tengo la parada prevista para la vuelta 22 ¿Tan tarde? Sí, porque voy a dos paradas Vale, vale Por eso te digo que es muy pronto para entrar Y si vas a tres A lo mejor entraba en la vuelta 13 o 14 ¿Sabes? Sí, sí, sí Bueno, vaya trenecito Ver, Verstappen sexto Verstappen rodando muy lento foto Vamos, vamos El Mundial Está abierto, eh Verstappen tiene algún tipo de problema Va muy lento Está reteniendo a Fernando a Russell Recordad, gente Que Verstappen es el líder del Mundial Y vamos a ver Vamos, vamos, chicos Que llegamos Tenemos ya a Riquiardo a 1,2 Tengo DRS aquí, yo creo, eh Nos aprovechamos ahora del DRS de Riquiardo Zona de DRS con Russell Y vamos a por ellos 0-3 Vamos a ver Porque están cayendo ya Los pilotos que van con el neumático blando Tendré una oportunidad aquí Y luego otra oportunidad En la siguiente recta Son zonas de DRS consecutivas Me lo preparo, me lo preparo Voy a salir con mejor tracción Vamos a ver Le damos a la batería Encima de Russell Le hago todo el lío por el interior Por el interior a Russell Lo adelantamos Vamos a ver Hay que parar el coche ahora Delante Verstappen va muy lento Es una tortuga Verstappen Y además va con el medio ¿Qué dices? Y por delante también Nos estamos acercando a... ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué hace, tío? ¿Riquiardo? ¿Cómo es tan guarro, tío? Tío, que me ha echado fuera Riquiardo, tío Te lo juro, eh No tiene sentido, tío Sí, 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 sí Se han parejado conmigo Y al frenar me ha chocado Madre mía, tío El Alfa Tauri Es que Richardo en el juego Es un guarro, eh Madre mía, tío Richardo Botas Son los dos pilotos más guarros No, pero que de verdad Que me ha echado fuera, tío Es que yo flipo, tío Es peor que... La gente de esto De la Rankeds, tío Qué raro, tío Bueno, encima de Fernando Vamos a por él Segunda zona de DRS Me los preparo Salgo con mucha atracción Por delante Tienen problemas, eh Hay muchos problemas La carrera pinta fea Pero voy a ganarla, chicos Eso es así El tema es que tenemos que pensar Cómo cambiamos de estrategia ¿Vale? Porque como vamos así Ahora no vamos bien Yo creo que entrar Poner blando Y tirar a saco Grande, Filipitos El tema es Si me meto pronto o no Claro Si me meto pronto o no, tío Esa es mi duda Porque estoy rodando mal ahora, tío No, duro es ni de coña, pachan Eso es de loser Que va, que va, que va Tengo que ir a algo más blando Y más rápido No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, chicos Voy a seguir un poquito más con este Pero 21% ya Sí Pero me he llevado a Verstappen puesto Bien ¿Lo has matado? Cárcel para puerta, eh Me lo he llevado puesto Me he despistado ¿Lo has roto? ¿Eh? ¿Lo has roto? No sé si le he dañado el coche a Verstappen ¿Qué dices? Me he pegado un buen viaje, eh Me he pegado un buen viaje Parece que mi coche está entero Madre mía Corrupción Bueno, Fernando Bueno, estoy revolucionado, eh Estoy revolucionado Tengo que calmarme Porque voy como un Como un loco Bueno Dilo, dilo, dilo Como un elefante en una cacharrería, tío Dilo, dilo, dilo Bueno, a todas estas Después de lo que ha pasado Sexto Y vamos a por El McLaren A por el Ferrari Los focos que empiezan a ganar protagonismo La noche Que llega Abu Dhabi Me he cargado también al Nano ¿En serio? ¿Ha traído la Boxes? Vamos a verlo ahora, eh Vamos a ver si entra a Boxes Algunos de los pilotos Que han sufrido el El daño de puerta De puerca, mejor dicho Creo que me he cargado A Fernando y a Verstappen Y ahora me voy a cargar Al McLaren de Piastri Bueno, 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 bueno No me he tocado con Piastri también No entran, no entran Doble kill Dicen por aquí Tiro en la cabeza Madre mía Voy a concentrarme, tío Porque la estoy liando un poco Un poco bastante Focus, focus Bueno, bueno La gente Que se avalanza Aquí al chat Avalancha De comentarios Cárcel para puerta ¿Pero qué decís, gente? Cárcel, cárcel ¿Pero qué decís, gente? Es un terrorista Dicen por aquí ¿Os falta poner Cadena perpetua para puerta? Es un terrorista, tío Paren a este A este loco Quítenle el coche Por favor Quítenle la licencia mejor Sí, sí Uh, vaya latigazo Chicos Y entro Y empiezo a hacer Undercat a saco ¿Os parece bien? Me han chocado dos veces, Daniel Voy a hacer Undercat a saco, tío Creo que es lo mejor, tío No voy bien Vamos a cambiar Voy a entrar un blando Y voy a saco Y hago un steam Súper rápido Y sin tráfico, además Para cuando ellos entren a boxes Salir delante Aunque ellos igual entran ya No, no entran, vale Una vuelta que tengo De margen Y así no luchar tampoco en pista Porque tengo aquí delante Una 14 blando a full Una más, Joker Vamos, una más Una más, una más Vamos, vamos, vamos Estoy último, tío Todavía el Mundial es posible Pero está complicándose cada vuelta ¿Qué pasa? A ver, me he cargado a Vestap en foto No hace falta que ganéis la carrera Para ganar el Mundial ¿Pero te lo has cargado, cargado? A ver, va lento Me lo he cargado, tío Se ha acojonado, tío Le he dañado el pontón Ostras Le he pillado un meneo, pero bueno, eh El problema es que no ha entrado a boxes ¿Cómo está? ¿En qué posición va? ¿Vestapen? Séptimo Venga, voy a por Leclerc Pero que el pontón no se lo ha dañado, Joker ¿Qué va? Eso es todo, coña Está de coñas, hombre ¿Cómo se va el coche, tío? Vamos a entrar a boxes Entramos y a ver qué pasa Entra gente a boxes también, eh No voy a ser el único No, tío, no No puede ser, tío De verdad Es que se va mucho la puta mierda esta Va a cambiar alerón delantero, entiendo, ¿no? Sí, voy a cambiarlo, sí Ojo que estoy encima De Chas Leclerc Luchando por la primera posición Le amago por el interior Le obligamos a hacer una trazada más lenta Me lo cocina a poco lento Maceramos el adelantamiento Vamos a ver, segunda zona de... Chicos, no me encuentro bien Estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? A ver si podemos remontar, va De Chas Leclerc Me cubre el interior Pero no es suficiente Lo adelantamos sin problemas Primero A volar Ahora a volar Al que va a volar va a ser yo ahora Vas a flipar Tengo que estirar el neumático hasta la 22 Me he reencarnado en Carlos Sainz Espero salir por delante de foto Con la parada ¿Me ha tocado por detrás Leclerc? ¿Me he cargado también a Leclerc? No, no, no A este paso no queda nadie, tío Creo que no, tío He notado como un toque por detrás Bueno, Leclerc entrando Entiendo que le tocaba entrar O a lo mejor es que tiene daños Y me quedo solo, gente Me quedo solísimo Y tan solo, tío Me gustaría salir por delante de foto Hombre, claro que sales delante, cabrito Si yo estoy el último Pero has puesto un neumático nuevo ¿Vas a volar ahora? Sí, pero da igual Bueno, liderando la carrera Sin safety car por ahora está complicado Necesitamos a la Tifi, foto Ya te digo Necesitamos a la Tifi A ver las vueltas rápidas ahora Cómo van Parece que la IA va a tres paradas Sí Hombre, estoy yendo al máximo Vale, Riquiardo Ahora mismo lo estoy recortando Muchísimo, además Yo estoy sufriendo mucho ahora Con el neumático, eh 25% de degradación Ojo porque en estos momentos Seríamos campeón del mundo En estos momentos nosotros Sí, yo creo que sí ¿Dónde está Bestapen? Ah, no, me falta la vuelta rápida Me falta la vuelta rápida Es verdad Tienes que hacer la vuelta rápida Eh, Bestapen está fuera de los puntos, gente Eh, justito estará por ahí, eh Va, va, chicos Va, va, que se puede Vale, vuelta rápida Sí 26 ¿En cuánto rodeas tú ahora, puerta? ¿Qué? ¿En cuánto estás rodando tú ahora? Un tiempo por vuelta A ver En 30 a lo mejor En 30 A ver, a ver ahora Estoy rodando bastante lento, eh Vale, vale Tengo mucha degradación ya El coche muy inestable de atrás Vale Vale, estoy recortando como dos segundos a Ricardo Cambiar a Lerón Comen ha sido una pérdida de tiempo muy grande 1'29'6 Porque he tenido varios choques, Brian Y trompos Pero da igual, ahora remontamos No os preocupéis Mirad cómo estamos yendo ahora ¿Qué tal el tiempo? 1'29'6 ¿Está bien o no? Eh, 3 segundos de mí Ahora mismo ¿Qué tiempo has hecho? 26 Claro, pero voy con blandos nuevos Ostras, me estoy preocupando, eh Y en modo vuelta rápida Estoy empezando a preocupar, eh Sí, sí, sí Tengo que estirar hasta la 22 A lo mejor cambio a 3, eh Yo no cambiaría Ya estamos en la vuelta 18 Ya no tendría mucho sentido hacer 3 Vale, estoy con 6% desgaste Es poco, eh Dos vueltas Me sube un 3% más o menos Por vuelta 8,4 Madre mía, tío Es que es mucha distancia, tío ¿Con Ricardo? Sí, tío Joder, pero si Estás rodando en 26 es No, llegar y ego, pero Llegas en dos vueltas Me vengo fuertísimo ahora, pero Plana, ¿no? Gente, plana Vale, 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 vale Pues el plana Un safety me vendría de lujo, sí Eh, Verstappen ¿En qué posición va, gente? ¿Seríamos campeón del mundo ahora o no? Tengo la vuelta rápida yo ¡Hala, hala, hala, hala! Cuidado, que eso puede ser decisivo, eh Puede ser factor determinante, eh Si tú no tienes opciones de campeonato Y yo sí ¿Vas a hacer la vuelta rápida? Sí A ver quién es más rápido de los dos Vaya compañero de equipo Que sin opciones a nada Yo tengo más opciones que tú Yo siempre voy a tener opciones No, te he dicho En el caso de que no tengas opciones Pero es que no hay caso de que no tenga opciones Siempre tengo opciones En la última vuelta ya Vamos, vamos Seis segundos, va No, perdono, no, perdono, chicos Los de atrás Me recortan un segundo y medio por vuelta Más o menos ¿Tiempo que has hecho ahora? A ver Paso por la línea de meta Uno, veintinueve, uno Veintinueve, uno Vuelta veinte Quedan dos más Para entrar Estoy en veintiséis Joder, pegándome con el coche Dice Dice Dos amonestaciones ¿Qué dices, tío? ¿Por qué suben los porcentajes De las ruedas? Porque se desgastan Me ha hecho muchas gracias Ese comentario Veintiséis uno Vale Hay que tener en cuenta Que es verdad que hay gente Que no conoce el juego Claro, claro Y es por eso Es la degradación, gente Cuanto más porcentaje Más degradación tiene el neumático Digamos que Es la vida Que tiene el neumático Cuanto más porcentaje Menos vida le queda al neumático 4,4 la distancia Con Riquiardo Que se está complicando Mucho la carrera Para mí A ver si podemos Recortar un poquito Más de tiempo Puerta que se ha distanciado Diez segundos O por ahí Llevarás, ¿no? De distancia con el segundo Ocho, ocho Me están quitando Dos segundos por vuelta Más o menos Pero yo van a tres Yo voy a dos Yo voy a hacer una parada Menos que el resto 1,29,4 Último tiempo de vuelta Neumático ¿Cómo lo tienes? 31% Ah, muy bien Lo tienes de locos Para 20 vueltas El medio El medio aguanta Bastante bien A lo mejor Tenía pensado Poner dos blandos A lo mejor Pongo un medio Voy a poner El blando ahora A ver qué tal Va el blando Y si no En el último steam Cambio a medio Si no me gusta el blando ¿Qué tal va el blando? Muy bien Qué rayazo Vale, vamos a llegar ya Al tráfico, chicos Estamos ya para adelantar Un montón de coches Va Hay que confiar Y ellos van con blando también Así que Van como nosotros 2,7 Ojo que Foto se mete en la batalla Te ha pasado De toda foto hoy Sí, hoy sí, tío Estoy haciendo ahí Una carrera de remontada Todo el rato, tío Ah, pero llegamos Llegamos En la siguiente vuelta Ya entramos a boxes ¿Vas a entrar ya tan pronto? Sí Vuelta 22, cabrón Yo pondría un duro Hasta el final, tío Si fuera tú Bueno, bueno Foto Sacando sus artimañas Intentando Influir En la estrategia A ver Realmente ¿Cómo voy a poner el duro, tío? El duro es una castaña Más tan bien Que yo pondría un duro ¿Eh? Pero ¿para qué me la voy a jugar Poniendo un duro? Si voy tan bien Pues aseguro dos paradas Y ya está, ¿no? No sé, no sé Hay que asegurar No puedo hacer una parada aquí Es una locura Vuelta 22, ¿eh? Un duro te llega, seguro No, no, no Vamos a amarrar el resultado Tengo a Norris detrás A seis segundos No sé, chicos ¿Qué pensáis? Pero creo que Puerta se equivoca Se está equivocando Uh, vaya latigazo Además, tengo más riesgo De cometer un error Con mucha degradación Prefiero tener neumáticos En mejores condiciones Venga, entramos ¿Vox ya? Sí Pones medio Pongo blando ¡Blando! Estrategia tirada al garete ¿Qué pensáis, gente? De la estrategia Yo creo que tiene bastante sentido Ojo con la salida Del pilde Que vamos al túnel ¿En qué posición saldré? Buah, voy a salir de mucho tráfico Salgo noveno Noveno, bien Pestapen octavo Octavo, bien A ver, Ricciardo Si no me la lío ahora, tío De verdad Buah, salgo en mucho tráfico Un décimo Salgo un décimo Qué locura Bueno, pues Empieza el show De los adelantamientos Vamos a por Stroll Y a por su noda Vaya pique tienen estos dos No me gusta esta pareja de baile No, me gusta esta pareja de baile No me fío un pelo Bueno, bueno, Stroll Stroll que va como un elefante En una cacharrería Le va a tirar el coche a su noda Llegamos por detrás Vale, ahora sí Chicos, voy a adentrar a Ricciardo, eh A ver si no me la lío ahora Atención Me pongo detrás de él Re bufito bueno De RS Voy por fuera Adiós 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 Gracias, Rava Gnoti Me felicita hasta el ingeniero Buena, buena, buena Chicos Hemos adelantado a Ricciardo Vale, ahora por Hulkenberg A volar ahora Tengo que hacer la vuelta rápida Voy a por la vuelta rápida, gente Ahora Vamos, vamos A ver el tiempo que hace Sí Yo la he hecho sin Sin DRS, tío Yo también, eh No tengo DRS de nadie Vale, tenemos a Hulkenberg delante Buena, Rava Gnoti Grande Púrpura del primero Voy a reventar el crono, eh Voy a bajar a 24 Gente Tengo de los dos Medios y nuevos blandos, creo Y... Blandos y medios tengo Vamos a verlo Sí Sí, ambos Voy a bajar a 24 Joder, dice que ve un 19 Sí, hombre ¿Qué vas a hacer 24? ¿Qué va? ¿Estamos locos? Púrpura del segundo ¿Qué posición llevas? ¿Eh? ¿Qué posición me llevas? Ahora te digo, ahora te digo Vale Noveno 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 Ah, qué mal La última curva Me he dejado ahí 5 décimas por lo menos 1'25'3 Vuelta rápida de carrera Voy a intentar hacerla de nuevo Puedo ganar 5 décimas En la última curva Si voy a intentar coger a Hulkenberg Ah, el problema es que Tengo tráfico Ah, no voy a poder hacer la vuelta rápida de nuevo, gente Ah, tienes bien ya, eh, 25 Tengo tráfico Ojo, que llegamos a Bestappen Al líder del mundial, rodando en octava posición Igual se quito solo, Joker ¿Puede ser? Estamos llegando, eh, estamos llegando, chicos Vaya grupo Hay aquí, delante, foto, me da mucho miedo Esto, eh. Voy el 13 ya, eh, cuidado Llego a puerta. Uh, vaya remontada El 13 ya Sí, sí, claro Pero si hace nada Estabas a 4 segundos de Richardo Bueno, pero es que estoy volando, tío Me están mintiendo Que no, tío Bueno Estamos encima de Bestappen Última dos curvas A ver dónde le tiro el coche A ver si me lo cargo de nuevo Eso es verdad Venga Tiro a la cabeza A por Bestappen Atención Llegamos emparejados a la curva 1 Me deja el exterior Bestappen Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera en la 1, Bestappen Damos cuenta de él Octavo ya Vengo como un auténtico disparo Vengo volando Adelantando a todo el mundo en pista Siguiente parada Leclerc Estamos volando Tengo el DRS Y venga A volar Yo voy a por Hulkenberg Que no tengo delante con botas Quiero coger el DRS A ver si es posible Creo que sí Creo que tengo el DRS, chicos Sería importantísimo Perdón, foto No, tranqui, tranqui Lo tengo, lo tengo Vamos a por Hulkenberg, chicos Vamos a por puerta Cada vez más cerca Vale Lo cocinamos bien A fuego lento Un poquito de salsa Pimienta Vamos Qué guarro es Hulkenberg, tío Hulkenberg también es un guarro, eh Más guarro que incluso Magnussen, eh En el juego Es más guarro que Magnussen, Hulkenberg A ver, ahora los abre Venga, vamos a por Russell Vamos a por él Mira cómo me toca, tío Te voy a hacer el lío Uf, madre mía ¿Qué hace Russell? Para adentro canasta Y vamos a adelantamiento por vuelta Buah, qué bonito Nada, chicos Ahora con Magnussen Sí, hombre Uf 25% desgaste en neumático, eh Buah, es muchísimo Claro, es blando, tío Encima de Fernando Salgo como un dragster Atención Me voy a poner quinto Y espérate Que voy a por Piastri Vengo como un auténtico bus Torpedos Puerta Madre mía Williams X Para adentro a los dos Es un V2 el Williams Es un Bugatti Chiron Guau Qué pasada A los dos en la recta Al primero saliendo Con muchísima tracción Al segundo Por velocidad Punta Hemos alcanzado Los 400 kilómetros Por hora Ahí Vale, chicos Estamos remontando Muy bien Vamos a por Zu Remontando Posiciones Complicadamente Porque me están poniendo La tarea muy difícil Mucho codo Mucho roce Lo que te gusta Sí, sí, sí Madre mía, tío Voy a tirar un poquito más Con los blandos, eh ¿Le gusta foto el roce o no, gente? ¿Le gusta el rocecillo o no? Que se lo digan a Stradd Sí, sí, sí ¿Sí o no? Exacto Oye ¿Qué te pareció El adelantamiento Que te hice en Australia? Vaya movimiento, eh Si no me adelantaste, ¿no? En ningún momento ¿Cómo que no? ¿En la última curva? Ah, bueno Esa de Die Bomb ¿Qué hiciste? ¿Pero qué Die Bomb? Si me dejaste la puerta abierta La puerta abierta, dice Madre mía Cuando a puerta Le dejas la puerta abierta Es lo que pasa Sí, sí, sí Además Me cerraste muchísimo Cuando me adelantaste tú primero No, pero tío Fui por la hierba y todo Para no tocarte Me pegaste un portazo Que flipas Y luego estaba yo picaísimo Y digo ¿Sí? Pues a dormir Sí, sí Pues Die Bomb, ¿no? La verdad es que fuiste muy agresivo Muy, muy agresivo Bueno Tuviste suerte Me hizo mucho gracia El comentario Luego ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Se piensa que está jugando Contra la hierba Me salió de corazón, eh Sí, sí, sí No, estabas endemoniado, eh Y salió pero Hostia Pero de corazón Eh, Vox, Vox, Vox La gente ha entrado a Vox, chicos Cuidado, eh Me pongo segundo Esa fue una bomba de racimo Lo que hiciste tú fue una bomba de racimo, tío Lo que hiciste Ayer foto era el tío borracho Ayer, ¿por qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer? ¿Qué va, tío? Ayer ganamos con Grefg Ah, hostia Grefg ganando, eh Ojo, quito Sí, sí, hombre Es que Vaya Vaya jefe de equipo, eh Vaya pilotazos Tienes Entro ya al medio, Joker Es que no puedo leer lo que está fijado, tío No me sale A mí no me sale Medio en esta, vale ¿Vas a entrar ya? Sí, voy a entrar en el medio Uh, me he llevado un volardo Me he llevado un volardo El volardo de la zona del hotel Creo que ya no está Ha pasado a mejor vida Descansa en paz, volardo Como te gusta comerte los volardos, eh Los palos Baneado Los palos, tío Mucha gente en boxes Mucha gente en boxes El KitKat Y también entro Bueno Estoy a 1.1 De la primera posición Vamos a entrar En batalla Con Checo Pérez En duelo que está servido Puedo ser campeón Va, chicos Remontada brutal, eh Por ahora A ver si podemos seguir Necesito que monitoricéis Lo que está haciendo Verstappen Verstappen se tiene que quedar Fuera de los puntos Para que podamos ganar el Mundial De momento que tengo la vuelta rápida Importantísimo ese puntito extra ¿En qué vuelta vas a entrar? Pues, a ver Creo que tengo que hacerle 17 vueltas Al Blando al final Vamos, eh, chicos Ahora vamos a saco, eh A ver En la vuelta 41 Checo para adentro Me quedo liderando la carrera Entro en la 41 Buah, pues me quedan 11 vueltas, eh De Blando Es muchísimo Es que al ritmo que vais Vais a cuatro paradas Es que se desgasta mucho el neumático, tío Al menos en los blandos Yo creo que voy a poner el medio Porque estoy degradando mucho el blando ¿Qué pondría el duro? Es verdad En tu caso, sí No me gusta el blando No me gusta el blando Porque sí que es verdad Que tiene dos puertas muy buenas Pero luego Tengo 17% de degradación Es una locura Eh, Foto Ya que tú no tienes opciones de Mundial No, no Yo tengo todas las opciones, tío Eh, mata Bestapen, tío Que tengo muchas opciones ¿Cómo vas a tener opciones, tío? Que sí, que sí Tú crees que no Pero yo voy a ganar la carrera, eh Trabaja en equipo, tío ¿Qué dices? Trabaja en equipo, Foto Cárgate a Bestapen Yo ya he hecho mi trabajo Yo ya le dañé el pontón ¿Cómo va? ¿De posición? Ahora te toca a ti Terminar el trabajo ¿Que cómo voy? No, tú no, Bestapen Iba a noveno Iba a noveno, Bestapen Necesito que lo saques de los puntos Para ganar el Mundial Hagamos trabajo en equipo Vale, va La vuelta rápida ¿Qué? Ya le hemos encomendado la misión a Foto Queremos a ver la vuelta rápida Quien la hace también A ver ahora la ejecución Uy, 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 uy La vuelta rápida Que me la quiere quitar Me quiere quitar la vuelta rápida Mi propio compañero de equipo Delante Oconi, Gasly Picados En la curva Rápida izquierdas Uff Esto puede acabar mal, eh Vas el 15 Me reportan por aquí Sí, voy el 15 ahora Fuera de los puntos Sí, sí Vas a llegar a Bestapen Pronto Voy a llegar, sí Pues ya sabes lo que tienes que hacer Adelantarle y tirar A Capón, a Capón Si entras en la 36 Y pones medios Son 22 vueltas Uff Coco Bienvenido, tío Sí, sí Solo trabaja en equipo Cuando le conviene a él Totalmente Venga, venga, venga Hombre Ya te están Calentando la oreja, eh Hombre, es verdad Los seguidores Es verdad Te están calentando No calentéis la foto, tío Tienen razón Que tiene la Mecha corta A ver, gente Nosotros trabajamos en equipo ¿Cuando toca o no? Nunca Está bien No te habéis de trabajar en equipo Y esos dos No me dejan pasar, tío Los dos al pin, tío La que están liando Max está peleando con Fiastri A ver si te aprovechas de la batalla La que están liando los al pin, chicos Es que me he puesto el polo de al pin hoy, tío Ya veo ya Hemos sobornado a los al pin Están trabajando para mí los al pin Adelantamos a Ocon Vamos Tío, qué agresivo, tío Joder Ocon, tío Vale Adelantamos a Ocon Vamos a por Gasly Tenemos DRS Y delante es un Oda Ya no me queda ERS, tío Me lo he fundido Chicos, ahora no puedo hacer la vuelta rápida Porque tengo ya el neumático en las lonas Así me gusta Tengo que esperarme a poner neumático nuevo Al último steam Vale, pa' tu casa Grand shoot Grand shoot A tu casa A los dos Pa' adentro Y pa' adentro, chicos Qué bonito ha sido el adelantamiento Haciendo el trabajo que os he encomendado Bien Haciéndole perder tiempo a foto Nos adelanta muy bien Pues yo estoy aquí más solo que la una, tío Me estoy aburriendo, foto Sí Es que voy tan sobrado No tengo rival Sí, sí que tenía rival Lo que pasa es que el rival está un poco más atrás 14 segundos le saco al segundo Estoy... Muy bien aquí, hoy Yo de no ser por los accidentes también, tío Tenemos a su novia Carlos Sainz Volvemos al sitio donde estábamos al inicio, tío Mira si me ha costado remontar, tío Vaya locura, eh Bueno Vamos a empezar la vuelta 35 Liderando la carrera Le sacamos 14 segundos a Lando Norris Necesito que Verstappen Se quede fuera de los puntos Para ganar el Mundial De momento estaríamos Segundos en la general Por delante de Fotorazer ¿Ah, sí? Y... Sí Porque me sacas 13 puntos Pero... Mis 25 puntos de ahora Y tus 0 de ahora Pero no van a ser 0, lo sabes, ¿no? ¿Qué? Los míos no van a ser 0 Ya, lo digo por el momento Vale, vale Ahora mismo estamos segundos en la general Pero esto puede cambiar en cualquier momento Fotorazer viene por detrás muy fuerte Y seguramente se meta en el top 5 Es la idea, a ver si puedo, tío Estoy jugando ahí a recortar segundo tras segundo A su noda lo teníamos a 4 Está ahora mismo a 2 Tendrías que quedar Tercero, ¿eh? Si quedo tercero, gano Si quedas tercero No, dependes de Verstappen también Si quedas tercero Termina por delante mía Si quedas cuarto peor Por detrás mía En la general Vale O sea, tienes que llegar al podio Sí, sí Para terminar por delante de tu compañero de equipo No quedan muchas vueltas Quedan 23 vueltas ¿En qué posición está Verstappen, gente? ¿Hay alguien que le pueda robar la posición a Verstappen? ¿Que lo pueda sacar fuera de los puntos? Buah, no hay nadie, tío Fotorazer podría Sí, yo Verstappen está octavo Si Fotorazer lo adelanta sería noveno Pero necesito que quede un décimo O que alguien lo eche de la pista Gente, ¿queréis que retengamos al grupo Para intentar que Verstappen A eso lo veo, ¿eh? Se ha adelantado por alguien Vale, si yo retengo al grupo Tú te cargas a Verstappen Ese tiene que ser el trato Yo me cargo a Verstappen Yo prometo cerrarle mucho Cuando lo adelante Eso no me vale, tío Tienes que sacarlo de la pista Tío, pero es que me puede romper Ya, pero Es o eso O te quedas sin mundial Yo si retengo al grupo Puedes tener una oportunidad al final Eres muy guarro, ¿eh? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Estoy utilizando todas mis armas Para maximizar las opciones De ganar el mundial Soy un tío práctico Sí, sí, sí Está impotente, ¿eh? La gente dice que no La gente dice que no retengamos al grupo Me parece una guarrada eso también Pues es lo que hizo Hamilton Cuando Rosberg ganó el campeonato Ya Por eso una guarrada ¿Te pareció una guarrada eso? Sí Impotencia No, tío Así no se gana un mundial, tío Joder Pero no hizo nada ilegal Ya, pero bueno Lo hubiera ganado en las otras 20 carreras que tenía Bueno, pero tuvo cosas que se le escaparon de su control Rompió en Malasia Le pasaron mil cosas Eres pro Hamilton Eres pro Hamilton Sí Cuidado, chicos A ver, me parece mejor Vestapen Más que Alonso Las cosas como son Están ahí Yo creo que Vestapen ahora mismo está un puntito por encima de Fernando Pero Creo que Fernando le puede poner Muy difícil las cosas a Max No sé, están muy iguales yo creo Vestapen y Fernando Es que Vestapen Es coñal Es el mejor piloto de la historia de los últimos 100 años, tío Es que es una bestia ¿Y si te saco a ti en vez de a Vestapen? Fuera de pista ¿Cómo me vas a sacar a mí? Fuera de pista, tío ¿Me vas a esperar? No, te voy a adelantar Voy 12 Y no es coña, eh ¿Quieres que te doble? A ver si te estoy cogiendo, tío ¿Quieres jugar a eso? ¿En qué tiempos estás tú ahora? O sea, acabo de pasar por la línea de meta, tío No lo he visto Chicos, ¿a cuántos segundos estamos? ¿Lo puedes calcular? Es por aquí que me estás amenazando, eh ¿Cómo lo saben? Me siento amenazado ¿Has hecho un 25-5? Puede ser, sí No, no, no Mejor tiempo No me ha robado la vuelta rápida Todavía no Voy a poner un blando al final ¡Ah, amigo! Que se está reservando el blando Para quitártela Bueno, bueno, bueno Foto ya sabe que no tiene opciones Y lo único que le importa es sabotear mi mundial ¿Qué mundial? Si vas el último de los cuatro Autorazer quiere sabotear el campeonato Se ha revelado contra el equipo Es Rambo Hace la guerra por su cuenta Vamos a adelantar Astrol, chicos Ahí está Autorazer, traición Cogemos el DRS Nos pegamos muchísimo detrás Nos aportamos a un ladito Y vamos a por Carlos Sainz Dicen por aquí que pongamos otro blando Sí, seguramente sí Para intentar conseguir la vuelta rápida Me viene de categoría Vale, tengo a Leclerc A 12 segundos Ahora mismo si entro A ver en qué posición salgo Saldría... Noveno Uf, salgo por detrás ¿Noveno? Yo estoy el 10, eh Salvamos a foto con la parada No quiero salir por detrás suya Ojito Creo que voy a adelantar la parada, eh Adelanta, adelanta ¿Salimos por delante de foto, gente? Sí, sí, sales delante Seguro, seguro Si tardas mucho, no, pero... Si entras ya, sí A ver... En principio tenía que entrar en la 41 Hablando ¿Eh? ¿Para hablando? Sí Y ya la reviento La vuelta rápida Bajo a 23 Voy a adelantar una segunda recta El ingeniero ya me está diciendo Que tengo... Puedo perder agarre Con el neumático Está bastante tocado ya El neumático blando 35% de degradación ya Buena Vamos, chicos, vamos Adelantamos a Carlos Vamos a por la serie Por Leclerc Vaya remontada, eh Un poco se está hablando Ponemos el blando, ¿no, gente? O meto el medio Para asegurar Más aún En la siguiente vuelta Entramos Medio Blando Blando Uf La gente está dividida en el chat La gente quiere medio Pero que se ha difumado El medio Están fumando puertas Pero que se ha fumado el chat Yo creo... Blando, ¿no, gente? No me troleéis ¿Cómo que blando, tío? No te aguanta ni de coña el blando Si entras ya Seguro que tengo un montón de gente De fotorazer en mi chat Que me están troleando aquí Si entras ahora no tienes blando Para el final Si tú quieres entrar, entra El blando no llega Pero la gente Seguro que son de foto Ahora la gente Que está diciendo Que el blando no llega Son team foto Ahí estamos A mí no me engañáis No me engañáis Era de team foto Así me gusta, chicos Voy a intentar hacer Las mejores vueltas ahora, eh Tenemos que intentarlo, va Yo paro en esta vuelta Tío, os descubrí, gente Os descubrí ¿En serio? ¿En serio qué? Que descubrí a team foto Aquí en el chat Están escondiditos ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Me he roto Tío ¿Por qué se da tanto el coche? No, tengo que entrar Tengo que entrar, chicos Madre mía, tío ¿Qué ha pasado, tío? Tío, pues que se me va el coche Mogollón, tío Me ha ido para la derecha De una forma súper extraña Sin sentido Pero bueno, da igual Ojo, que foto está bloqueando El pitlane Ya, Joker No va bien, tío No va bien el reglaje o algo, tío No es normal Se va de mogollón el coche Pues, espero no perder Ojo, que te puedo doblar, eh Voy a doblarme Voy a entrar ya Te necesito foto, tío Ahí en la batalla Ya, pero es que no puedo Hoy no puedo más, tío Entre el reglaje que no me gusta Del todo Como está haciendo Con neumáticos usados, tío Que no me encuentro muy allá, tío No puedo más, eh Estoy haciendo todo lo que puedo, tío Tiene mucho mérito Lo que está haciendo foto, eh, gente Está bastante tocado Y está como un campeón aquí En el directo Ha dudado De hacer el directo, ¿no? Porque realmente está tocado Y al final decidió hacerlo Y lo está dando todo, eh Mucho mérito lo que está haciendo foto Y obviamente no está al 100% hoy Y lo estamos viendo Lo que está pasando hoy no es normal Y gran parte de ello es porque Está bastante tocado Tocado el ala No tiene sentido Porque me ha hecho el coche ahí, tío Se me ha ido para la derecha, además Es que no entiendo Por cierto, enhorabuena Entre los dos canales 800 personas, eh, foto Grande Grandes Grande, grande, grandes En TikTok, mil personas En Twitch Somos más de 400 personas Gracias de corazón a toda la gente Que nos está apoyando esta tarde Estamos viendo el desenlace final Del mundial cooperativo Con Fotorazer Y vamos a darlo todo Hasta el final He salido quinto Después de la parada Tiene que haberme quitado La apéndice, tío Me cago en todo, tío Voy a adelantar a Fernando Y voy a aprovechar Para hacer la vuelta rápida A ver si puedo Lo estoy haciendo yo O sea que no tengo DRS, tío Es un problema, eh Yo creo que sí que voy a tener ¿Qué hace Fernando? ¿Qué hace Fernando, tío? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué hace Fernando? ¿Qué ha hecho? ¡Madre mía! Me estoy jugando el mundial Y Fernando que se iba Directamente contra mi coche Bueno, lo adelantamos 24-9 Uy, 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 uy Me voy a ir a saco, tío Me da igual todo ¡Wow! Me ha robado la vuelta rápida Foto, eh Y sin ERS, tío Voy a intentarlo yo ahora Hombre, no Tengo que levantarle la vuelta rápida Como sea, Foto En esta vuelta Venga, vamos a por ella ¿Tienes DRS? No ¿Tú lo has tenido? Eh, no Vamos a por la vuelta rápida O ha entrado ancho Concentración máxima Tengo que hacerlo de nuevo ¿Estás bien o qué? ¿Que si voy bien? ¿Morado? No Verde Has pillado DRS, ¿no? Te lo juro que no, tío He hecho 24-9, eh Es un tiempazo Vamos a ver el segundo El segundo púrpura Si provocar un safety car, chicos Sería la hostia, eh Porque voy 12 Tampoco voy tan mal, eh A ver si llego a las delante Y puedo hacer alguna liada ¿Qué tal vas con la vuelta rápida? 23-9 Joder, qué tiempazo Qué tiempazo, tío La reventamos la vuelta rápida Animal de bellota Capitán general Muy buena, muy buena, muy buena Buenísima Qué disparate, tío Qué disparate Lo he dado todo ahí Tenías DRS, eh Que te he visto No ha sido perfecta Tenías DRS, ¿no? Podría haber bajado otro segundo, eh Podría haber bajado a 22 Bueno, situación del mundial Ahora mismo sería campeón del mundo Verstappen ¿Cómo vas, por cierto? Eh, 12 Eh, 11 Ahí voy a remontar más, eh El problema es el blando Que se va a quedar en las lonas ¿Cómo va, Verstappen? Necesito que pase algo, tío Max séptimo Uh, sí Y se están acercando, ¿no? A Verstappen, por detrás ¿Tú cómo vas, posición? Qué preguntas, tío ¿Primero? Claro Joder, qué sobrao, tío Estoy pensando en retener al grupo Hombre, pues es la única forma de que ganes el mundial Yo no digo nada A ver si pierde tiempo Verstappen Está perdiendo tiempo, de todos modos, eh Está encima un Mercedes Un McLaren Un Ferrari Y luego voy yo A ver si lo adelantan, tío No ha sido suficiente con el toque que le he pegado Yo llego, eh A ese grupo Buah, pues necesito que llegues Foto Pero tienes que aguantar un poquito el ritmo de toda la gente delante Vale, 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 vale Pero tienes que llegar, tío Sí, yo llego, seguro Necesitamos a Fotorazer Para que tengamos opciones de mundial Si no llega a Foto Estoy muerto Estoy desahuciado Por eso Aguanta un poquito el grupo Y llego yo Cuida neumáticos Me dicen Sí, voy a poner el modo crucero Son 14 segundos a Hamilton Por eso, por eso Quédate con él Con Hamilton ahí Y ya está Max sexto Uf Sexto Nah, nada Ahora mismo campeón del mundo, Max Ahora buscamos un poco la liada Ya está Quedan 12 vueltas todavía, eh Quedan 12 vueltas, chicos Aún puede pasar de todo Queda muchísimo tiempo Tengo un blando nuevo Por si entro otra vez No es mala idea, eh Un blando ahora Por si me quitas la vuelta rápida O me la quita alguien Entrar de nuevo Voy a preparar el blando nuevo Por si tenemos que hacer otra parada Para conseguir la vuelta rápida Voy a abrir un poco de hueco Con Hamilton A ver si consigo la parada gratis Yo creo que es mejor que aguantes Pero bueno Necesito conseguir la parada gratis Con Hamilton, sí ¿Cuánto se pierde con la parada aquí? 20 20 segundos, más o menos Sí 4,3 a Lecler, chicos Ras el séptimo O sea, Ras el Verstappen Y está encima un Mercedes Un McLaren y un Ferrari Y luego yo Ojito Que podemos ser campeones del mundo, gente Si ganas tú Y Verstappen queda último Y con vuelta rápida ganas tú Empate a puntos con él No sé quién gana, la verdad Ganarías tú por victorias, creo Necesito que pase algo A Max Un safety car vendría de locos 3,6 3,6 Yo lo voy a jugar un poco, el safety car No tengo nada que perder tampoco Y luego me dice a mí A ver quién es el sucio Ahora Si Max queda fuera Tengo que dar tercero o cuarto, ¿no? Tienes que quedar tercero Si Max queda fuera Fotoracer tendría que quedar tercero Para que fuese campeón del mundo Si no lo seríamos nosotros 3,7 Vamos, llegamos Necesitamos a foto, ¿eh? Necesitamos Que saque la escoba Escobator Necesitamos a la foto, escoba Andes de la 50, exacto Tengo que llegar al grupo, tío Es que como puerta no hace tapón El cabrón Pero si estás volando en pista No, pero necesito un tapón, tío Me cuesta, me cuesta llegar Va sobrado, tío Porque tienen DRS ellos, tío Y yo no tengo Va muy sobrado Están tocando ahí delante, madre mía Tienes vueltas para el final, sí Esto se acaba, gente Necesitamos el milagro Y el milagro se puede llamar Fotoracer Tiene que trabajar para el equipo Para eso le paga la escudería a William ¿Así quedas delante de mí? ¿Cómo? ¿Quedas delante de mí? Tienes que quedar tercero No, para tú delante de mí Sí, tienes que quedar tercero No, para tú delante no Sí No, 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 no Que va, si nos llevamos 13 puntos Pues ya están las cuentas Voy a sumar 26 puntos Tienes que quedar tercero Tienes que conseguir 15 Hostia Si quedas cuarto Son 14 puntos que te saco La general estaría por delante por un punto Vale, pues se viene guarrada Russell adelantó a Verstappen Verstappen séptimo Necesitamos que Verstappen Se quede fuera de la zona de puntos Para poder ganar el motial No recorto ahora, tío A ver si foto Me quedo en 3,5, tío De momento yo bastante tranquilo Aquí en primera posición Es que ellos tienen DRS, chicos Como tienen DRS Me cuesta mucho pillarlos Deis, 3 Buah, Verstappen no es noveno, eh Ahora mismo Sí, sí, octavo Octavo Verstappen No, no, noveno ¿Noveno? Sí Ostras Pues me faltan dos coches Fotorazer Y alguien más Me faltaría Olvídate No veo a nadie más, ¿no? No, no, no No hay nadie más Si lo he hecho yo a posta Podemos ganar Que tú ganes el mundial Juan, necesito Necesito al Ferrari Hay un Ferrari Sería Sería Una faena Para ti, eh Esto que haría ¿El qué? Si me lo cargo a Verstappen Te haría ganar el mundial a ti ¿Cómo, cómo, cómo? Que si me cargo a Verstappen Ganas el mundial Claro Pero sería como Un trabajo De compañero ¿Sabes? Se llama trabajo en equipo Foto No sé si te enseñaron eso En la escuela Compañerismo Generosidad Compartir Hacer tu trabajo Eso que tú no haces, ¿no? Esas cosas Le he cortado un segundo y medio, tío Guau Menos mal que no tenía ritmo Menos mal que foto no tenía ritmo Le recorto un segundo y medio Le recorto un segundo y medio Yo me he fundido el ERS, tío Guau Quedan nueve vueltas Necesitamos el milagro Vale, hacemos una cosa Tú aguantas a Hamilton pegado Y yo mato a Verstappen ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos, gente? Si no, no lo hago Si no, no lo hago ¿Qué hacemos? La vida es una La vida es una y hay que elegir Pero a ver, ¿cuál es el trato? Yo me cargo a Verstappen Pero tú frenas a Hamilton Y te quedas con él, ahí ¿Aceptamos el trato de foto? Yo me lo cargo, ¿eh? No, que le jodan Dicen por aquí Bueno, pues nada A ver Es bastante jugoso el trato, ¿eh? Ni de coña la gente No sé, tío Yo quiero el mundial Sí, sí Yo quiero una isla en las Bahamas A mí solo No sé qué hacer, gente, tío A ver La gente se ha posicionado Claramente Con el no O sea, no quiere que Aguantemos a Hamilton Vale, vale Quiere que ganemos la carrera Pues yo adelantaré a Verstappen A Leclerc A todo el mundo y ya está No pasa nada Pero tú deberías cargarte a Verstappen No, 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 no Aquí compañerismo es Yo si quieres Te dejo la vuelta rápida Ya no hago más vueltas rápidas ¿Te vale con eso? No, no Yo no puedo hacer la vuelta rápida Con un 20% desgaste Pero luego entras Y ya está Cuidado que hay 3Y delante Piazri, Verstappen Y el Ferrari Está cerca de Verstappen Me cuentan por aquí 1,5, tío Ya lo tengo, ¿eh? Bueno, vamos a ver Qué hace foto Vamos a ver qué hace foto Necesitamos que de foto La líe La primera vez en la vida Que quieres que la líe Que saque la escoba Yo de momento Me voy a mantener aquí Delante Y si veo que en las Últimas vueltas No tengo posibilidad de campeonato A lo mejor Ralentizo la marcha Para ver si pasa algo, tío Necesito que Max Quede fuera de la zona de puntos Vamos chicos, vamos Qué hacemos gente Es que así no ganamos En el mundial A ver Quedamos por delante de foto Pero eso No me consuela La verdad Quiero ganar Bueno, voy a sacar mis armas Que he aprendido En estos años A ver si funciona Qué vas a hacer Tú no me conoces a mí Estamos viendo la otra cara de foto Fotodemonio A ver qué hace Tengo intriga Mira esto Ojo porque Fotoracer La puede liar Necesito que la lie foto Va a provocar el safety car Vas a hacer GTA Abu Dhabi By Fotoracer Ahora lo sabrás Estás colaborando con Rockstar No me hagas risa, cabrón Fotoracer colaborando Con el fosquito Me ha frenado Leclerc ahí En Abu Dhabi Gracias Tisingami Venga vamos Fotos No te hagan más de rogar Tío Que estamos aquí Todo el chat Estamos todos Pidiéndote que hagas algo Por el equipo Todo el chat Pidiendo a Fotos Que hagan algo Y de momento Que ni se asoma Ni se le espera Fotoracer Cagón Venga Octavo Max Ojo Gracias Caffel Y quedan Poca vuelta ya Para el final Van a quedar Cinco giros Os imagináis Que me quedo ahora Sin sonido Sería gracioso Que afortunado Fotoracer Está concentrado No habla Va a hacer de las suyas BANDERA AMARILLA EN PISTA Atención BANDERA ROJA BANDERA ROJA ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho foto? ¿Qué ha hecho foto? Pensaba que no me rompería Pensaba que no me rompería Buah, tío Espero que tenga el muleto Espero que tenga el muleto ¿Qué ha hecho foto ahí? ¿Qué ha hecho foto ahí? Madre ¿He matado a Verstappen, chicos? No, no No lo sé, tío Estaba muy cerca, eh Pero alguien me puede decir Que ha hecho foto ¿Me puede escribir un poco? He salido morando, tío Matado a Piastri Y además Mata al que no es He salido disparado, tío Foto Encima que juego en equipo, tío El azul Pero esto no me vale, tío Me he equivocado Me he equivocado No volverá a pasar Por favor Puedes darle a continuar Porque no me sale nada Me sale negro aquí Esto no me vale foto, tío Me la has liado Pero si sales primero, tío Si sales primero ¿Qué más quieres, tío? Pero tú lo has hecho Por tu propio interés No, yo quería no romperme Pero al final, mira Se ha liado la cosa La has liado, tío Posición para A ver, está Me he amañado, tío ¿Qué dices? He tenido un accidente, tío Está amañando el Mundial Aquí en directo Además Pretendiendo como que Que se ha equivocado Aquí Delante de la gente Pero que no somos tontos Dale, dale a continuar Que no me sale nada Venga A ver qué sale Ahí está, chicos La relanzada Verstappen está vivo Sí Séptimo Verstappen Ahí está Puerta Primera posición para él Cubre bien la posición Con Norris Vamos a ver Las últimas dos vueltas Del Mundial Ojo Verstappen Que está séptimo A ver dónde está Verstappen Ahí está Ojo Que Puerta Puede perder posiciones ¿Eh? Por fuera Norris Está con el Fosquito Si viene DNF De puerta ahora Bueno, bueno, bueno O sea Me va a adelantar Norris Cuidado Me adelanta Norris Me adelanta Madre mía, tío Como acabes DNF Me voy a reír Le has estrangulado Un poquito, ¿no? Venga A llorar Vaya accidente Luego veremos la repetición Que vaya tela, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Muerto Ah, que estás muerto Claro, DNF, tío Con Piastri ¿En serio? Hombre, si ha sido un accidente Brutal, tío Ah, hostia Pensaba que estaba Ojalá, tío Ojalá Que va, que va Y Verstappen octavo Cuidado, puede caer, ¿eh? Puedes ganar el Mundial todavía, ¿eh? Tico, si Verstappen Cae dos posiciones Gana el Mundial Puerta Yo no digo nada Igual le echo un favor y todo A ver, vamos a ver A Verstappen Pensaba que seguías, tío No, 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 no Joder Muchas gracias por el follow, chicos Ahí está Verstappen Atención Siendo acosado por botas Y por stroll Puede perder posición Verstappen Oh, y penúltima vuelta, ¿eh? Sí, sí Quedan dos vueltas ¿Ralentizamos? Yo lo haría, tío Porque es que pueden chocarse, ¿eh? Vale, voy a Ralentizar Aldo, Aldo, Aldo Si no pierdes nada, tío En el tercer sector No, yo lo haría Yo lo haría ya, ¿eh? No, no Ahora Ahora no puedo Porque me adelantan foto Tiene que ser en el tercer sector Tengo un presentimiento Yo también Bueno, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver si es verdad, ¿eh? Necesito ralentizar la marcha Madre mía Vamos a hacerla de nuevo, ¿eh? Venga, empiezo a ralentizar el grupo A ver si es verdad, ¿eh? Ojo, porque podemos ganar el Mundial, gente Necesito que Verstappen Quede fuera de los puntos No me lo estoy creyendo, tío Cuidado que Verstappen está octavo Verstappen sigue octavo Alonso y Hamilton picados Uff Ralentizando aquí en el tercer sector Uy, 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 uy Pues hay mucha gente ahí, ¿eh? Hay un embotellamiento importante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Verstappen está octavo todavía La que se viene por detrás, ¿eh? Última vuelta Última vuelta Tienes que frenarlos, tío Puedes ganar el Mundial Puerta ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, bueno, bueno Zafarrancho de combate detrás Están perdiendo posiciones Verstappen, ¿eh? Verstappen está octavo todavía ¿Octavo todavía? Sí, sí, sí Tienes que frenar un poquito más Pero, pero, ¿por qué viene todo el mundo? Intenta liarla un poquito Para que... Para que sea accidente, tío Uh, me adelanta Me adelantan Me adelanta Uh, tengo DRS Qué bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué DRS? ¡Checo! ¡Checo! Viene muy rápido Bueno, bueno, bueno ¿Dónde están los coches? Verstappen noveno Si frenas un poquito más lo tienes Frena, 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 frena Verstappen noveno, chicos Puede conseguirlo, ¿eh? Necesito que sea un décimo Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno Verstappen décimo Cuidado ¿En serio? Cuidado Ojo, ojo, ojo Tienes que ralentizar más, 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 más Pero, ¿hay alguien que está pegado a Verstappen o no? Sí, sí, claro Chunoda Ralentizo aquí Voy a ralentizar aquí Voy a hacer el lío Aldo, Aldo, haz el lío Verstappen sigue, sigue ahí Sigue ahí, décimo Ay, 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 ay Verstappen Tienes que pararlos Tienes que ser un... Un bicho ahí parado, tío Un bicho palo Uh, ¿dónde va Hamilton? Ahí, última vuelta, última curva Puerta va a perder el Mundial Ahí le tenemos Pasa por meta y gana la carrera Desde boxes Ah, no Verstappen, campeón del mundo Ay, qué pena Qué pena ¿Por qué te has ido a boxes a celebrar, tío? Al final, al final como quedó Verstappen, séptimo, creo Joder, tío Me estabas calentando, cabrón Ahí está, Verstappen nos quita el Mundial, tío Me estaba calentando Verstappen nos quita el Mundial Me estaba calentando, foto Qué pena, eh Qué pena, tío Qué pena, qué pena Está muy guay Muy divertida la carrera, tío Nos gana el Mundial A los Williams Bueno, por lo menos me voy con la victoria Está bien, está muy guay Ahí está Ahí está la victoria Buah, pues al final He tenido que sacar Chicos, pasame click del accidente Y se lo enseño a la puerta, tío Vaya liada, tío Ahí está Luego me pongo tu directo Voy a flipar, tío, con el accidente, tío Qué locura, tío Qué locura, qué locura Grande, Jorge 75 Grande, tío Y disculpad, chicos Que hoy no estaba al 100% Y sé que he hecho muchos errores Pero bueno Volveremos Bueno, si queréis que volvamos Volveremos más fuertes Eso seguro Aplausos para Ronda de aplausos para Foto Que ha hecho un esfuerzo Para poder estar hoy Como veis No está al 100% No puede prácticamente Ni hablar Y al final Hizo acto de presencia Y terminó aquí Como un campeón En el Mundial Sí, sí Volando Terminé volando Es que tienes que ver el clip, tío Te lo juro, eh Que ha salido el coche Disparado para arriba, eh Y yo digo, hostia ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Chicos, si tenéis el clip por ahí Por fin Pásádmelo, ¿vale? Así lo pongo Iba a provocar un safety car Que era histórico, tío Pero es que Vamos a ver cómo queda el Mundial, eh Se me ha ido de las manos A ver Ah, sí Yo tengo la repetición Sí, tú lo tienes Pero no sé si podrás verme A ver Por ahí está a puerta Que gana la carrera Verstappen séptimo Y el Mundial al final Vamos a verlo Clasificación Uh, me quedaba seis Pues sí Y Hamilton nos adelanta Delante Delante por muy poquito Primero Verstappen Segundo Hamilton Tercero puerta Ojo, Hamilton Ha tenido su oportunidad también, eh Sí, sí, sí Se ha quedado al final De Hamilton Buah, tú Pues primer Mundial Y delante de mí Bien, bien, bien Eh, pero Hemos ganado el campeonato De Constructores ¡Ojo! Eso es verdad, tío Vamos, tío Vamos de fiesta esta noche, tío Todavía Bien, bien, bien Voy pa' Valencia Ven, ven, ven Ven y verás Madre mía Qué liada, tío Qué liada Está ya pa' irse a dormir El pobre Estoy pa' irme a dormir Totalmente, tío No, en verdad creo que Tengo un poco de fiebre ahora, eh Pero es de la calentada, tío Es de la calentada Vaya calentada Tío, es que, tío Por favor, Joker No puedes pasarme el accidente, tío En un clip Se ha calentado Pero que flipas Es que es brutal, tío No puedo ver el accidente aquí Sí, sí, sí Espera Bueno, en la repetición no creo No, no me deja ver la repetición Si no, lo pongo por aquí A ver, dame un segundito, chicos Os lo muestro Un segundito, chicos Chicos, no os vayáis Porque vamos a hacer carreras con subs Ojo Ojo, eh Estaré en la raíz ahora Mira, chicos A ver si se ve el accidente No os vayáis Que vienen carreras con subs Vamos a ver el accidente de foto A ver Aquí, aquí, aquí Ahora lo sabrás Tío, que estamos aquí Todo el chat Aquí, aquí ha sido Mira, mira, mira ¿Lo estás viendo? Por el equipo No, tío A ver Pidiendo a Foto que haga algo Es que no sé cómo compartir Y de momento Ah, vale Da igual, da igual Y se asoma Ha sido después de la recta Tío, que no sabía dónde Estamparme Contra ellos Claro, y en la recta de atrás Me he flipado un poquito, tío Aquí, aquí Mira, mira, mira Es que se me ha ido el coche Para la derecha ahora Sí, sí A ver No, aquí no Aquí es aquí A ver, a ver Por lo cual, lo estoy viendo Sí, sí, a ver, a ver Vaya volada, tío Y luego me dice a mí el cabrón Foto Reiser está concentrado No habla Sí, sí Ostras Es que qué pena Porque he tirado quizá demasiado a la izquierda, tío Tira un poquito menos La que ha liado, tío La que ha liado La que ha liado La que ha liado Creo que ahora es cuando nos dicen De cambiar de equipo y eso Renovación de contrato Renovar el contrato Eh... ¿Tú qué piensas de... Renovar el contrato? Con Williams ni de coña, tío Ojo No Con Williams ni de coña Yo digo que no ¿Dónde nos vamos? Va, a ver Renegociar con el equipo actual Negociar con otros equipos Pero igual no tenemos bastante talento Como para irnos a otro equipo, eh ¿Cómo que no? Aquí sobran manos Sí, sí, sí A ver, a ver ¿Qué nos dicen? Eh... ¿En qué equipo? Renovación con otros equipos Dale renovación con otros equipos A ver qué sale No, eres tú el dominante aquí Siempre Vale, tenemos Red Bull, McLaren Bueno, Aston Martin, Mercedes Ahí está Fotorraiser está negociando A ver, a ver qué tal se... Vale ¿Con quién negociamos, va? Menos con Alpine Con lo que queráis ¿Cómo que no? Alpine Aquí está el polito ¿Te gusta Alpine? A ver, ahora que la han pintado de negro, no Pero la decoración del año pasado molaba En Ferrari Ojo, en Ferrari yo me veo, eh Yo me veo también en Ferrari ¿Sí? ¿Te ves en Ferrari? Sí, 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 sí Me veo de rojo Sí, chicos Vamos a Ferrari A ver Se puede liar en Ferrari, eh ¿Y dónde acabarán Sainz y Leclerc en ese caso? Bueno Pues en F2 Vamos allá Perdón Joder, estoy fatal Vale ¿Riesgo bajo, medio o alto riesgo? Eh... Medio Hay calidad, tío Madre mía A ver Atención, atención, atención ¡No! ¿Oferta rechazada, tío? ¡Hala, hala, hala, hala! No nos quieren, tío No nos quieren ni en Ferrari Se comenta que el salario de Fotorazer Es la cuestión que está causando más inconvenientes Bájate el sueldo, cabrón ¿Dónde vamos, tío? A verás tú dónde acabamos ¿Vamos a Mercedes? No, no A Ferrari Reiniciamos No, que no se puede, tío Pues hacemos de nuevo desde el principio Yo quiero Ferrari ¿Seguro? Hacemos desde el principio y ya está Sí, sí No puedes negociar No, no me deja negociar otra vez Pues vamos a morir aquí en Williams Pasas un día de foto A ver Es que como estamos en cooperativa No sé si se puede Me dice que seleccionar para atrás No me deja, eh Nada A las malas reiniciamos y ya está Pero yo creo que a la gente le molaría vernos en Ferrari, eh Sí, en Ferrari, ¿tú crees? Sí Yo tengo aquí el chat Lleno de comentarios hacia la escudería Vale Pues iremos a Ferrari Haz al TF4, hazme caso ¿Para qué? Hazme caso ¿Te imaginas que no se guarda la última carrera? No me deja salir, tío Salte de aquí No, al TF4 Buen 10 Pero me voy a salir del juego Claro Mira, dale al TF4 Y volvemos a entrar a ver si nos deja elegir equipo Ahora ya me he ido A ver si nos deja Nos debería dejar, eh Pero que yo no quiero seguir otra segunda temporada Reiniciamos Que luego los coches están chetaísimos, tío ¿No te gusta luchar contra gente de tu nivel? ¿O más? No, que me gustan los coches en modo realista No cuatro temporadas después que van chetaísimos Con 200.000 mejoras Hay que reiniciarla, tío ¿Estás llorando? Estoy llorando Porque no he ganado el Mundial Has quedado segundito, eh Me he quedado segundo Con la miel en los labios Sí, 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 sí Vale, voy a intentar a ver si se puede ferrar Y si no lo hacemos de cero y ya está A ver si nos deja Intentémoslo una vez y ya está Carrera profesional Dos jugadores Dale, tú también, entra, eh A ver Sí te va a dejar, eh Yo creo que nos ha guardado ¿Te imaginas que nos ha guardado la carrera? Nos ha guardado ¿La carrera? No, la carrera nos ha guardado Sí, la carrera sí No No, no No Vale, da igual Lo que quiere foto es hacer la carrera de nuevo No, no, ya está Vale, vale Hostia, pues qué mal, ¿no? F1, tío Qué mal, eh Sí, hacemos otra Vale, pues empezaremos de cero en Ferrari Bueno A todo esto, si la gente quiere Eso es, eso es Yo no sé si la gente quiere, eh Yo creo que no ¿Queréis segunda temporada? ¿O no, gente? Yo creo que no quieren ¿Queréis segunda temporada? Con foto Yo creo que no Les Guille dice que no Dice, va, venga Todas las carreras No os hagáis de rogar No, no Es la verdad, chicos Yo prometo estar un poquito mejor, eh Que En esta ha ido un poquito Tinky Winky Ambos a Ferrari Todo el campeonato ¿Queréis que hagamos todo el campeonato? Dicen que sí Dicen que sí Dicen que sí Un colazo Sería guay Otros dos Y un equipo rival Para pelear Ya, pero eso No se puede Grande, Ana está ahí La gente quiere La gente quiere Todo el campeonato Y 50% No, yo creo que 100% Está guay ¿No? 100% está muy guay Equipos diferentes Dicen, ¿queréis? Es que equipos diferentes No, ¿creéis que no mola? Mola más Mola más compañero de equipo Porque el rendimiento cambia Claro Es una putada eso Sí, 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 sí Mola compartir equipo Además le da más pimienta Al tema Sí, sí, sí Yo creo que sí Compartir equipo es guay Sí, sí Pues nada Puerta, te voy a mandar A la gente Vale, gente Yo voy a hacer carreras Con subs Voy a abrir sala Y voy a empezar A invitar a todo el mundo Perfecto Pues nada Que ya iremos diciendo Cómo sigue esto Pero espero que siga Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Venga, tío Gracias por hacer el esfuerzo Y un abrazo Venga, un abrazote Venga, gracias, tío Chao Gracias Chicos Hoy cierro ya Que estoy No me encuentro muy bien ¿Vale? Muchas gracias a los de YouTube Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y si es así Dale un buen like Y suscribíos al canal Nos vemos prontito Vale, chiquets Pues lo dicho Que estoy así Gracias